No estamos protestando contra Petro. Mienten los medios tradicionales de comunicación como Revista Semana y periodistas como Vicky Dávila y activistas de la derecha como Daniel Briseño cuando dicen que aquí hay indígenas protestando en contra del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Yo estoy con Franco Talla y con Álvaro Arcos, docentes del departamento del Cauca, que nos van a contar. Frank, por favor, ¿ustedes están aquí manifestando en contra del gobierno de Gustavo Petro o cuál es la razón por la que están aquí? Nosotros somos docentes del departamento del Cauca. Nos vemos obligados a traer nuestra manifestación, nuestra lucha hasta la ciudad de Bogotá para protestar en contra del sistema de salud que existe en este país. Nosotros estamos cansados de ver cómo Cosmitet, como la EPS que nos presta el servicio, deja morir a nuestras familias, a nuestros colegas. Entonces le estamos exigiendo a este gobierno que, por favor, retire a los intermediarios que negocian con la vida de nuestras familias, de la salud. No estamos protestando contra Petro. Nosotros estamos a favor de la reforma a la salud que se va a hacer, ¿no es cierto? Pero no queremos que personas inescrupulosas como Polo Polo y otras personas de otro partido político quieran hacernos ver como indígenas que estamos protestando en contra del gobierno. Queremos cambios, reformas al sistema de salud que nos hace tanto daño. Frank, muchas gracias, Álvaro. Y aquí vemos que la fuerza pública se está alejando. Esto fue una protesta pacífica, ¿cierto? Sí, claro. Los docentes siempre hacemos protestas pacíficas y pues entramos desde que llegamos después de un viaje muy largo desde Papayana acá, donde la policía de tránsito nos entorpeció y no nos dejó avanzar desde que entramos a Ibagué. Ya siempre estuvieron escoltándonos y nos hacían parar a cada rato y nos entorpeciendo nuestra marcha y pues eso se nota que es como molestar y cansarnos para que lleguemos rendidos acá. Pero nuestra lucha nace del corazón porque es justo contarles que Cosmite en el último año ha dejado morir a 124 compañeros. Ya 125 son, acá me corrigen, 35. Entonces nos han dejado morir. Hay una clínica allá en Papayana que se llama Santa Gracia, donde dan muy malos diagnósticos y mucha negligencia y por eso se han muerto nuestros compañeros. Nosotros somos el pueblo, no somos el pueblo y nosotros no vamos a protestar en contra del pueblo. Estamos en contra del sistema de salud que los politiqueros de hace más de 30 años con la ley 100 instauraron en este país. Ese sistema de salud que ha matado a millones de personas, que solamente ha convertido al sistema de salud en una empresa.